Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando Veo en tu carita, en tu mirada Que tú me miras y no me dices nada Cuando yo te veo, me pongo nervioso Cuando yo te veo, yo me vuelvo loco Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando ¡Mira vida mía! ¡Qué pago! Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando Y mírame bonita, mírame otra vez Que cuando me miras, yo no sé qué hacer Cuando yo te veo, me pongo nervioso Cuando yo te veo, yo me vuelvo loco Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando Veo en tu carita, veo que me estás mirando Y si tú me miras, yo me estoy enamorando ¡Mira, wey! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Y el paquero goce la leche! ¡Gosad leche! ¡Tú sabes! ¡Gosad leche! ¡Gosad leche! ¡Eso! Música Qué bonita, mírame otra vez, que cuando me miras, yo no sé qué hacer Con esa mirada, me tienes loquito, con esa mirada, mi nena, soy tuyo todito Mamo, con swing, y a fin que pesado Música 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 Música